El diputado de la provincia de Duarte por el Partido Revolucionario Moderno Franklin Romero aseguró que la ley que prohíbe el uso de jucas en lugares públicos y privados propuesta por la diputada Mileri Núñez debe de ser sometida a un proceso de modificación. Prohibir la jucas también tendríamos que prohibir las jeringas, sino lo que hay que regular el uso que se le da a las jucas y por ende también tenemos que regular la entrada de la jucas en el país porque eso no se fabrica acá, pero si inmediatamente el gobierno permite que entre y pague los impuestos, ya entonces lo están legalizando. O sea, es una cosa de contravía y que afecta también el derecho del empresario que se dedica también a la negociación de la jucada. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.